Siñe Juanita Siñe Juanita ¡Joyas del Recuerdo y Más! Se me muere el niño Se me muere el niño Y no tengo cuarto Para medicina Una curandera que viene Una curandera Que dice que lo cura Que dice que lo cura Que dice que lo cura Que dice que música típica A otro nivel Papá Que dice que lo cura 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 Dime por el niño, tiene profeína Dime por el niño, tiene profeína Y no tengo cuarto, para medicina Y no tengo cuarto, para medicina Una curandera, que llévate Una curandera, que llévate Que dice que es locura, no rompe Sarabuena Que dice que es locura, no rompe Sarabuena ¡Ruba, ruba! ¡Zuba! ¡Semeteor! ¡Adiós y termines! ¡Adiós y termines! Una currón a otro nivel ¡Ya lo haces! ¡Adiós y termines! 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 Una curandera, que llévate Una curandera, que llévate Que dice que es locura, no rompe Sarabuena Que dice que es locura, no rompe Sarabuena Para terminar con el infeliz Para terminar con el infeliz Para terminar con el infeliz ¡Buenos y termines! ¡Buenos Guillermo! ¡Elisa! ¡Sácalo a bailar! ¡Nudry Picharro! ¡Oye que sube! ¡Uy tía re para mí! ¡Picharro! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Nudry Picharro! ¡Sácalo a bailar! ¡Nudry Picharro!